fue inaugurar la Feria de Turismo y en ese sentido el Administrador General del Banco de Reservas ratificó el compromiso de esa institución de seguir resplandando la inversión turística en el país con alianzas de negocios que proyecta formalizar en esta Feria de Turismo que se inauguró hoy miércoles en Madrid, España. Samuel Pereira hizo el anuncio en un encuentro con periodistas dominicanos a quienes ofreció detalles sobre los indicadores financieros del banco al cierre del 2023 los cuales alcanzaron niveles nunca vistos en la institución. Esos logros, dijo, son el resultado de una estrategia destinada a desarrollar un plan con una visión clara de futuro adaptado a las nuevas realidades y a los retos por venir. informó que los activos de la institución financiera se elevaron a 1,127,606.7 millones es decir, 103,975.8 millones más que en diciembre del 2022 para un crecimiento del 10.2% con respecto a diciembre de ese año. Este es un hito que ningún banco de nuestro sistema financiero ha alcanzado y en nuestro caso logramos los más altos indicadores de su historia representado un 38.4% del mercado total de la banca múltiple precisó en Madrid, España. Pereira durante el encuentro con periodistas estuvo acompañado de ejecutivos de negocios que forman parte de la delegación del banco que asiste a FITUR 2024. Muchísimas gracias a la Dirección General de Relaciones Públicas de Banreservas por compartir como siempre estas informaciones entre ustedes y nosotros.